La modalidad generalmente es recorrer senderos que previamente ya están definidos y gracias a Dios tenemos una gran extensión en Santana que imagínense que vamos por la tercera edición. No es competencia, que es lo más importante. Esto se hace a través de un sendero en donde gane de que más fotos se saca, porque los lugares son realmente para hacer 20, 30 postas de parada. Bueno, este domingo estamos todos ansiosos con el encuentro de los trilleros que se realizan en Santana, es la tercera edición, así que esperando a todos aquellos que les gusta la moto para venir a disfrutar de nuestro pueblo, de nuestros lugares, porque la trilla eso se caracteriza por ir por los lugares turísticos de Santana. La cuarta edición de la fiesta provincial del caballo, hay una emoción importante, estamos con mucha esperanza de que salga cada vez mejor, lo venimos logrando año a año. En las actividades recreativas y deportivas están también las demostraciones del trabajo en el campo que se hace con competencias, enlazadas al ternero, tumbada de ternero, que se hace por equipos. ¿Dónde llegó a realizar el evento y si tiene un costo de entrada? Sí, el costo de la entrada es 100 pesos y el evento se realiza llegando, saliendo de posadas, a la mano derecha, llegando al pueblo de San José, está a 800 metros del ingreso principal de San José. La gran actividad a partir de 6 fiestas populares provinciales, diseminadas en la provincia, y de 7 actividades deportivas muy importantes. Entonces parece que tenemos ahí nomás 13 actividades ubicadas estratégicamente, podemos decir, de norte a sur, en el que de alguna manera el misionero, por un lado, haciendo turismo interno, ¿no es cierto?, en un fin de semana largo, como los visitantes van a poder ir recorriendo y el recorrer, cuando uno dice recorriendo es ir un poco dinamizando, que ahí es donde se ve ese rol importante que hoy tiene el turismo en cuanto a generar empleo en momentos que son muy difíciles.